Música Música Se dedicaba a cubrir notas, más que nada políticas Eran notas políticas, era un quehacer político Opinión, de opinión objetivo Él trataba de hacerlo de esa manera, objetivo Siempre con los cuidados, siempre cuando él decía algo Comentaba algo, afirmaba algo Era porque tenía los fundamentos suficientes para comentarlo Nunca hablaba de más, nunca hablaba sin tener los medios suficientes Para decir lo que él comentaba En su carrera periodística Y bueno, como colaborador Finalmente, por su programa de radio Que era donde se desenvolve muy bien Mi padre, en sus opiniones Pues era único Y bueno, soy yo Aquí hay muchos temas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, yo soy yo Yo es como lo que se dejo No, yo soy yo No, yo soy yo No, yo soy yo Gracias.